Hola, muchas buenas tardes a todos los que están viendo por ahí. Mi nombre es Anahí Lucero, tengo 14 años de edad y soy cantante, grupera y regional mexicano y busco una... ¿De Río Verde? De Río Verde para el mundo. La capital del mundo. La capital del mundo. Y busco una oportunidad en el Teatro del Pueblo de la Genop. Vale, vamos a ayudar a mi etapa para que se presente en el Teatro del Pueblo, participa a cantar, nos deleita a todos los conocidos próximamente en el Teatro del Pueblo. ¿Cómo se llama el grupo? Mi grupo es los del 7 Norteño Saks. ¿Los qué? Los del 7 Norteño Saks están conmigo. Los del 7, empezó hasta con buen número. Los del 7 Norteño Saks estarán presentes en el Teatro del Pueblo en la Feria Nacional Potosina. Gracias.